Hey que onda gente como están aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar de lleno de la serie de Daryl, algo de información oficial pero sobre todo filtraciones Muchas filtraciones han estado saliendo en los últimos días de esta serie Porque en este momento están metidos de lleno con el rodaje de la primera temporada Ya que seguramente habrá por lo menos dos temporadas tanto de esta como la de Negan y Maggi La de Ricky Michonne parece que solo será una por lo que publicó la página Andrew Lincoln News Aunque no está confirmado Pero lo que son estas dos series habría más temporadas confirmado incluso indirectamente por el tan querido tío Gimpole Me parece que en el reciente evento donde actualizaron las fechas de estreno los DMC Una pregunta clave que se le hizo a Gimpole fue porque estas series iban a tener solo 6 capítulos Ya que a los fanáticos obviamente les parece muy poco Si lo comparamos con el formato típico de The Walking Dead 16 capítulos por temporada pues si es muy poco Y su respuesta fue muy interesante Dijo si recuerdas The Walking Dead comenzó su primera temporada con 6 capítulos Y ya después fueron aumentando hasta llegar al formato de 16 Confirmando indirectamente que por lo menos The CD y la de Daryl en solitario Van a tener más de una temporada y también más de 6 capítulos en la temporada 2 Estas series no van a ser de solo una van a haber varias Yo le calculo que mínimo 2 o 3 por serie Si a Fear la llevaron hasta la 8 no sería raro que hagan algo parecido con estas La de Ricky Michonne sería única por cuestión de los actores que quisieron apartarse para hacer otras cosas diferentes Esta serie la van a hacer más bien por el compromiso que hicieron en especial Lincoln en la última Comic Con Con la famosa película que fuera reemplazada por esta serie que saldría en 2024 Eso es lo que creo del porqué sería temporada única No por AMC por los actores A no ser que salga con la sorpresa de que será solo una temporada de Rick para después juntarlos con la de Daryl Aunque no lo creo Bueno ahora si regresando con la serie de Daryl Y es que aparentemente ya habría título o aparentemente un posible título Comic Book hace unos días publicó esto The Walking Dead se revela el posible título de Daryl Dixon Por Cameron Bonolo que es uno de los insiders de Comic Book que sigue constantemente todo lo de The Walking Dead Y esto viene porque entre todo lo que se ha filtrado han salido estas imágenes Que por lo que dicen las cajas pertenece al área del departamento de maquillaje Todas estas cajas tienen un nombre en común Rise the Dead Por ejemplo esta que le hicieron Zoom dice Departamento de maquillaje de Rise the Dead Que Rise the Dead querría decir traducido al español resucitar a los muertos Me gusta el nombre especialmente porque supone que esta serie de Daryl va a tener como gran diferencia y novedad A la variante Walker de Francia La cojor con características muy buenas por lo visto en War Beyond Agresiva y muy veloz tipo 28 días después o Guerra Mundial Z En mi opinión los mejores zombies del género Sobre todo por la velocidad que solo uno le mete mucha atención a la escena en que aparezca Pero ese título no estaría confirmado al 100 Puede ser que si sea pero incluso si es así también puede cambiar como el de Maggie En un principio era Rise of the Dead y finalmente pasó a llamarse Dead City Ciudad Muerta O finalmente este nombre de Rise the Dead termine por quedarse como el definitivo Ahora en información ya oficial declarada por el mismo Norman Reedus Es que Daryl lo van a colocar desde el primer capítulo en Francia Y no sabremos cómo llegó ahí, quién lo llevó y para qué Y también Norman Reedus dijo que él no quería ir ahí, fue llevado en contra de su voluntad El único grupo que se ha visto hasta el momento que puede hacer eso obviamente es el CRM La escena del barco donde llaman a Rey Consignatario lo dejó más claro precisamente por eso El barco que aparece ahí El CRM o la República Cívica Militar es el futuro de la franquicia Algo aunque sea lo más mínimo, que no lo creo, va a ser de mediano a grande Seguramente va a haber alguna revelación importante en esta primera temporada de Daryl que conecte con la República Han aparecido en todas las series, debemos tener en cuenta que el CRM es como un gran rompecabezas de todo el universo En todas las series hemos encontrado alguna pieza Como les he dicho en otras ocasiones es de las mejores cosas que ha hecho Gimple Solo esperemos que la lleve por un buen camino Que hasta el momento me está pareciendo bien todo el rollo del misterio que le han dado a este grupo Y más si lo relacionan con que es el que se llevó a Rey Pues funciona aún mejor la historia Por lo que obviamente algo tendrá que ver con la aparición de Daryl en Francia Pero ahora revisando las diferentes imágenes que se han ido filtrando Tenemos este conjunto que son de un puerto No aparece como tal un barco, la mayoría son lanchas y botes Pero Daryl llegó solo por dos formas a Francia O por barco o por avión Veo complicado que lo haya hecho por avión Aunque seguramente puede tener alguna en el CRM Pero pienso que por barco lo que le da más sentido a esta parte de grabar en el puerto Luego pasamos a estas otras imágenes que revelan ya un poco más de lo que veremos en general de esta serie Lo que son las calles de Francia Que es lo que les decía en el último video Un gran cambio que va a tener esta serie de Daryl Es el tema de ambientación De bosque a ciudad Obviamente todo está destruido Lo que ha provocado 10 años después del apocalipsis Walker Los edificios de Francia Incluso esta parte me recuerda al capítulo en que Daryl y Carol siguen el vehículo de Down Daryl con esta mujer será un nuevo personaje La interpreta la actriz Clemens Pozy Su personaje se llamará Isabel Que forma parte de un grupo religioso que se toparía a Daryl en ese país Digamos que estarían ocupando el lugar estos religiosos del grupo bueno En el último video que hice de la serie de Daryl Revisamos algunas imágenes donde estaban peleando con unas monjas Pues ese sería el culto religioso que forma parte de Isabel y que va a conocer Daryl Les decía también que me da la sensación de Resident Evil 4 por el tema de culto y zombies En cuanto a atuendo pues ha dejado de lado el chaleco de las alas de ángel Y ahora lo cambió por esta casaca negra que la vimos también en la imagen promocional Con ellos está este niño El nombre del actor es Lois Poich Supongo que también debe ser de los miembros del culto religioso Aunque no ha salido nada oficial de este personaje Únicamente esto o lo filtrado Que se le ha visto grabando junto a Pozy y Norman Reedus sobre una carreta Que es otro detalle la nueva forma en como se va a mover Daryl Dejará de lado su motocicleta ya que obviamente no se la puede llevar a Francia Pudieron haber optado porque consiguiera una ya estando ahí Pero tampoco se vería muy creíble que Daryl se encontrara de la nada una moto Por eso estarían recurriendo a carretas tiradas por caballos En la carreta van los tres Daryl, Isabel y este niño que no sabemos el nombre del personaje que va a interpretar Van recorriendo las calles de Francia Pero antes de continuar con esto Revisemos otras imágenes que creo que van a ser antes de esta parte Aquí aparece Daryl Aunque se ve bastante diferente al de las otras imágenes Tiene un poncho muy parecido al que le vimos cuando se apartó de Alexandria para buscar a Rick Probablemente esto sea las primeras escenas donde ya aparezca en París También se le ve que tiene un bastón largo No sabría para qué Otro lugar donde han estado grabando es aquí con la pantalla azul Debe ser el castillo donde vive el culto religioso De hecho el fondo es igual al lugar donde estaban peleando las monjas Y la pantalla azul sería para recrear lo que va a ser el castillo Ahora sí regresando con la escena de la carreta Otro personaje más que aparece es este hombre con la escopeta No sé si sea bueno o malo porque habrá dos grupos Los religiosos como ya les dije serían los buenos Y el grupo antagonista sería una especie de militares opresores En lo que se filtró van en un vehículo de guerra Hay un video de eso donde Daryl se les acerca y los comienza a golpear con su masa de picos Creo que cuando vayan viajando a carreta se los van a encontrar Quizás se lleven al niño y Daryl lo vaya a buscar Incluso este hombre con escopeta como les decía pueda pertencer al grupo opresor Otro video más que ha salido sería este donde Daryl va subiendo por unas escaleras Y gira la cabeza por todas partes O van escapando a este grupo o los está buscando porque se llevarían a Isabel y al niño Viendo esta otra imagen donde está Isabel también aparece el hombre de la escopeta Por lo que retiro lo dicho debe ser bueno Junto a los dos tenemos a esta otra mujer Que será otro personaje nuevo que también ha salido noticias Donde confirman que se ha unido al elenco En sí los tres deben formar parte de ese culto religioso que va a conocer Daryl Lo del niño si es un misterio si se lo van a encontrar o al igual que ellos también es del culto De las escenas que vieron anteriormente donde aparecía el vehículo de guerra Vi un video así que les explico cómo está la cosa El niño se va a acercar al grupo militar que estaba con el vehículo Le van a disparar Después va a llegar Daryl Les da todos con la masa de pinchos o picos Y después va a ver cómo está el niño Por eso aparece Daryl en esta parte hincado en el piso Y ya para terminar con esto las filtraciones Tenemos este par de imágenes que son de primeros planos Daryl y al lado la horda de walkers Así que aquí están las primeras imágenes filtradas de la horda que se va a topar Daryl Ya que los walkers aquí son muy importantes Estamos hablando de la variante cojor La francesa de la escena post crédito de Warby John A primeras impresiones se ven muy normales Parecidos a los de toda la vida con The Walking Dead Los podridos Hasta el momento no he visto Supongo que aún no se filtra esto en video Únicamente imágenes No sé si será pura variante esa horda O vendrían combinados con los clásicos lentos Que creo que así va a ser Habrá de los dos tipos Veloces y agresivos Dudo que AMC haga esta serie de pura variante Solo esperemos que así le den bastante protagonismo Al nuevo tipo de walker La variante cojor Pero el punto importante de esto Es que en esa horda ya debe venir el walker Que vimos en Warby John Que es lo que todo mundo quiere ver en esta serie de Daryl Verlo correr como lo hacían los personajes de películas Como 28 días después y Guerra Mundial Z Pero bueno gente hasta aquí la vamos a dejar Con este video De todo lo que se ha filtrado Con The Walking Dead Rise De Dead Título provisional Puede cambiar más adelante O definitivamente se queda Como el título oficial de la serie de Daryl Hay más cosas Que se han filtrado Haré una segunda parte Además de que en estos próximos días Igual algo va a estar saliendo nuevo Si están viendo este video Ya unos días después que lo subí Quizá ya haya subido la segunda parte Se las dejo Ya saben fijada en la caja de comentarios Saludos para Carlos Salinas Paul Gons Cristian Martínez Un enorme saludo para cada uno Espero y se la estén pasando excelente